Hola amigos, mi nombre es Erika Silva, soy la directora de la Escuela Online de Marketing Gastronómico y también soy organizador el Restaurant Master Seminar. Y hoy os voy a enseñar cómo generar engagement en Facebook, tema fundamental para ser efectivos en las redes sociales, ya que uno de los grandes problemas que veo yo de los empresarios es que pasan horas y horas estás en el ordenador y no ven resultados. Y eso simplemente por no saber exactamente cómo lograr este engagement o no tener alguna formación, o simplemente no saber cómo conectar. Entonces ahora vamos a ver un tema bastante interesante que sé que os preocupa bastante. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que Facebook tiene una especie de fórmula que se llama H-Rank, en la cual premia o castiga a la página y enseña o no enseña sus publicaciones a los clientes, a los fans. ¿Y cómo mide o en qué consiste esta fórmula? Primero en la afinidad. Facebook dice que no es lo mismo un fan que pasa por nuestro muro tal vez tres veces por semana, o con suerte todos los días, a un fan que pasó una vez al mes o que pasó una vez por casualidad y no volvió nunca más. Entonces lo que tenemos que lograr es que estos fans sean afines a la marca, que estén con nosotros lo máximo posible y ahora vamos a ver cómo lograrlo. Otra cosa que dice Facebook es el peso que tienen las publicaciones. No es lo mismo un texto o un enlace que un vídeo, que una foto. Ahí está ordenado, los textos o los enlaces prácticamente no tienen ninguna relevancia, luego los vídeos van teniendo un poco más y las reinas, por supuesto, son las fotos. O sea que eso es lo que vosotros deberíais hacer. Fotos, sobre todo fotos, porque hasta los vídeos no funcionan en Facebook. Yo tampoco entiendo muy bien por qué, porque hay vídeos espectaculares, pero la gente no quiere ver vídeos en Facebook. Si los quiere ver, los irá a ver a YouTube. Y otra cosa que premia Facebook es la constancia que tenemos en las publicaciones. No es lo mismo una empresa que publica en un día para toda la semana, y a esto me refiero que el propio lunes hace 20 publicaciones y bombardea a la gente, que una empresa que tiene todo planificado y que, por ejemplo, el lunes hace sus tres publicaciones y el martes otras tres. El fin de semana tal vez pone cuatro o pone menos lo que estime, pero que tiene una consistencia en el tiempo. Y no es lo mismo bombardear, estar desaparecido en acción, que tener una constancia y una planificación. Y estos son los tres temas que tenéis que tener muy importantes, porque si no tenéis la afinidad, si no tenéis las fotos y si no tenéis la constancia de trabajo, Facebook no va a enseñar vuestras actualizaciones. O sea que mirad si no es importante. Entonces, ¿cómo ser visible para nuestros fans? Lo primero es que hay que ser humanos. O sea, tenemos que diferenciarnos de las empresas que solamente publican, como decimos, palabras o enlaces que no le gustan a nadie. Tenemos que mostrar emociones. Tenemos que ser muy visuales, ¿no? Ya vimos las fotos, el efecto que tienen. Aquí tiene un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, Gastón Acurio, el chef peruano, tiene unas bellísimas fotos, cuenta historias y la gente está interactuando muchísimo. En cambio, al otro lado tenemos una empresa de chocolates, y no me digan ustedes que los chocolates no podrían tener unas fotos espectaculares, y solo tiene enlaces. Y justamente aquí vemos cómo Facebook tiene razón. O sea, los enlaces aquí pone todo un like y da las gracias y nada más. Luego, mostrar a los empleados, eso nos hace muy humanos. Me encanta, por ejemplo, esta foto de Bodega La Montaña, ¿no? Que no solo muestra a sus empleados, sino que le dice a todos sus fans el mejor equipo del mundo. Y eso dice también mucho de la empresa cómo quiere a sus empleados, cómo los cuida. Y no tengo ninguna duda que estos empleados van a estar, están muy contentos y participan, esto es importante, activamente de las redes sociales. Otro tema, hacer reír. Por ejemplo, en el marketing gastronómico siempre estamos intentando poner, ya sea algo curioso, alguna novedad, o alguna, por ejemplo, este caso de Homer Simpson, tratando de bajar de peso. Y me encanta esta foto de cervecería 100 montaditos que dice, sábado, gracias por existir, ¿no? O sea, hay que tratar de hacer reír a la gente, conectar con ellos, ser humanos y estar en sintonía con ellos. También ayudar e inspirar es muy importante. Pusimos en marketing gastronómico hace poco una foto de cómo montar la mesa y tuvo una repercusión enorme. Pensemos cómo podemos ayudar al cliente y de una manera visual, pongámoslo en las redes sociales. Hacer preguntas. A la gente le encanta participar, le encanta dar ideas. Hagámosles preguntas y no simplemente tienen que ser preguntas del tipo, ¿qué plato os gusta? Pueden ser preguntas de películas, pueden ser de actividades, pueden ser millones de preguntas. O sea, que no solo nos centremos con las preguntas que están totalmente relacionadas con nuestra empresa. También es muy importante conocer cuáles son las costumbres de nuestros fans o clientes. No podemos postear a las horas que nosotros pensemos que ellos van a estar ahí. Hay que pensar en ellos, ¿a qué hora están? Por ejemplo, si nosotros somos un restaurante, un hotel, generalmente nuestro cliente va a ser gente que tal vez trabaje en un horario como más tradicional de oficina. Entonces las mejores horas para ellos siempre hay que pensar que son las horas que ellos descansan. Entonces piensa, independiente del tipo de negocio que tú tengas, piensa qué tipo de trabajo tiene mi cliente y sobre todo, piensa siempre en esto, ¿a qué hora mi cliente descansa? ¿A qué hora mi cliente puede estar en las redes sociales? Y bueno, el sentido común nos dice que la hora que la gente más está en las redes sociales y también está demostrado en estudios, es a las horas de la comida. Entonces, de 1 a 3, yo creo que es una excelente hora para postear. Luego tenemos de 7 de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana también, a la hora del aperitivo, a la hora de la comida, a las 8 de la tarde. Siempre pensemos, ¿a qué hora descansa mi cliente? ¿A qué hora come mi cliente? Y esas aseguro que son las mejores horas para postear en Facebook. Luego, la frecuencia. Tenemos que pensar que las publicaciones de Facebook son efímeras. O sea, lo que tú pones ahora y crees que la gente lo va a mirar por una semana, olvídate, las publicaciones tal vez en 10 minutos ya no existen en Facebook. Entonces tenemos que tener, como yo decía al principio, y además que Facebook lo premia, tener esa constancia y de decir, vale, todos los días entre 1 y 3 haré una publicación, por ejemplo. Luego, todos los días a las 8 haré una y a las 10 haré otra. Esa frecuencia hace, uno, que tengas un trabajo ordenado y planificado y luego que siempre estés presente, pero de una manera, como digo, estudiada y de estrategias. No porque, ah, mira, ahora vi algo y ahora lo puse. No, márcate días, márcate horas, para que esté siempre tu producto, tu marca en Facebook. También es muy importante para ser humanos y para conectar con el cliente es que hay que hablar de temas actuales. O sea, olvídense de hablar 100% de la empresa, aunque sea de, como yo muchas veces he hablado, de recetas, de montajes, de platos, y eso está bien. Pero también podemos hablar de las fiestas, de deporte. Piensa en tu ciudad, piensa cuál es el equipo de tu ciudad, por ejemplo, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, del deporte que sea, el tenista de tu país, y coméntalo también. O sea, tú piensas que tu cliente está interesado en todo tipo de temas actuales, de las fiestas, del deporte, de los conciertos. Piensa temas actuales, porque luego cuando la gente esté buscando en Facebook o esté dando una vuelta a decir, mira, esto es lo que me encanta y quiero saber de esto y va a estar conectado contigo. Conocer a tu audiencia también es muy importante. ¿Y esto a qué se refiere? Tú tienes que entender a tu cliente y tienes que saber y conocer por qué va a tu restaurante. Va a tu restaurante porque el servicio es increíble, va porque la gastronomía es innovadora y porque no lo va a encontrar en ningún otro lugar, va por el precio, va por la variedad, va porque no tiene tiempo y realmente quiere comer algo que ya esté preparado, entonces cuando tú conoces a tu cliente y conoces cuál es su problema que tú soluciones a través de tu producto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos cómo en Cien Montaditos saben, por supuesto, que el problema, digamos, se llama problema en marketing, ¿ok? ¿Vale? Porque es muy entre comillas la palabra problema. Pero el problema que tiene el cliente que va a este tipo de restaurante, que sería un fast casual, es que no tiene tiempo y tampoco está dispuesto a gastar mucho dinero en comer, ¿no? Entonces, y que tiene, como digo, poco tiempo para comer. Entonces, ellos dicen la solución al problema de quién cocina y pone una persona con las cajas ya con toda su comida y que se va a casa con la comida preparada y seguramente a un coste bastante reducido, ¿vale? Entonces, eso hace que conectes con tu cliente, porque la gente que sigue a Cien Montaditos en Facebook, por ejemplo, es gente que tiene ese perfil. Entonces, eso hace emocionalmente conectar con la audiencia, hace, como decimos, que sea humana, ¿no? Que conecte, que se diferencie y eso es muy positivo. Por ejemplo, aquí el restaurante de Chanova conoce perfectamente cuál es su cliente, sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué tiempo tienes o no, y entiende que el perfil de su cliente pues va a tener en Navidad un poco de tiempo libre, que seguramente el cliente es familiar y entonces les propone hacer recetas de polvorones caseros con los niños, ¿no? Entonces, eso es conocer al cliente y darle ideas y soluciones para sus problemas. Luego, es muy importante responder a los mensajes. Yo creo que hay muchas personas y muchos de vosotros que os ha pasado que habéis hecho alguna pregunta en las redes sociales y habéis quedado así, o sea, terminantemente ya aburridos de esperar, decepcionados, y eso no puede ser. Para ser humanos, para conectar con el cliente y para que Facebook realmente nos actualice constantemente, tenemos que tener una interacción. La interacción no es otra cosa que si la gente nos habla, nos pregunta, nos sugiere pues contestarle cuántas veces hemos visto y a nosotros mismos nos pasa que hacemos preguntas y nadie nos responde. Entonces, es muy importante que respondamos a los mensajes, que le hagamos preguntas a la gente, que tengamos esta interacción y que, por supuesto, esto no vuelva a pasar. Amigos, espero que haya sido útil todos los que les he contado hoy. Como digo, son estrategias que yo sigo todos los días en el Facebook de Marketing Gastronómico que puedes mirar ahora mismo y ver cómo la gente está constantemente interactuando con la marca, haciendo preguntas y la verdad que da resultado todo lo que les he contado. Ahora, si queréis profundizar un poco más en todo este tema, les cuento que he creado junto a otras personas este seminario que está especializado 100% en restaurantes y lo más importante, a estrategias y herramientas concretas para mejorar todos los aspectos del restaurante, desde la gestión, el marketing, la comunicación, los costos, etcétera. O sea, es un seminario 100% práctico y que está pensado 100% también en vosotros, ya que realmente hace falta formación práctica, formación que realmente ayude, que no solo inspire, porque hay muchas charlas que inspiran a las personas, pero luego salen del seminario y dicen, bueno, no aprendí nada. En este seminario os garantizo que vais a aprender muchísimo y os vais a llevar a casa una cantidad de herramientas que no podéis ni imaginar. O sea, que les invito a entrar en restaurantmasterseminar.com a mirar los ponentes, a mirar las fechas si estáis totalmente invitados y también, por supuesto, a descargarse el informe gratuito que podéis ver dentro de la web. Ahora, si vivís fuera de España y os sigue interesando profundizar en estos temas, invito a la Escuela Online de Marketing Gastronómico, donde podéis hacer cursos de marketing para restaurantes, gestión, redes sociales, todo en un formato muy práctico y dinámico. Y también podéis entrar a la web, que ahí tenéis la dirección, escuelamargetingastronómico.com, ver cuáles son las propuestas y os espero encantados en los dos formatos que tenemos, que es el presencial y es el online con la Escuela de Marketing. Y bueno, creo que ya sabes cómo generar engagement en Facebook. ahora solo falta que te organices, que planifiques, que pienses cuáles son las estrategias y ponerse manos a la obra. Te deseo de todo corazón de que las cosas vayan muy bien, no pierdas el ánimo y sobre todo, nunca dejes de aprender porque la mejor manera de conectar con el cliente es saber, desde luego, cómo hacerlo. Un saludo y un abrazo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!